El Palacio Astoreca fue el escenario para la primera conversación del ciclo 2012 de Pensamiento Propio, actividad que organiza BHP Billiton Pampa Norte. En esta segunda versión, la primera conversación del año fue entre el escritor Christian Worken y el pintor Gonzalo y la Vaca, donde el tema central fueron las emociones. Pero no hablar de las emociones como lo que sucede solamente en La Guatita, sino que darle un poquito más de conexión en la literatura, en el arte, y en este caso es la nostalgia, que me parece a mí que es un motor, o un estado anímico que atraviesa la pintura de Gonzalo y la Vaca. Una nostalgia que según Worken hay que estimular, pues nos conecta con lo más profundo de nosotros. Nostalgia que también ha marcado el devenir de Iquique, una ciudad que cambia y en la que quienes llegan desde lejos también la sienten. Las ciudades van cambiando, yo por lo menos no soy de la idea de que no tenga que cambiar y que todo tenga que ser convertido en una ciudad-museo, incluso eso puede matar una ciudad. Pero sí creo en una cierta armonía, y yo creo que el problema que tenemos hoy en Chile es que no hay un pensamiento urbanístico, no hay una visión, o sea, perdido una cierta visión que permita conciliar eso tan apasionante que es justamente el pasado con el presente y con el futuro, en la arquitectura, en la historia. Para Gonzalo y la Vaca, Iquique tiene algo de Valparaíso. Según el artista, ambos puertos están ligados a su pasado y tienen un arraigo que los vuelve especiales. No hace otras ciudades que al no tener pasado ni arraigo, según el pintor, pueden hacer lo que quieran con ella. Entonces, cuando tú vas a vivir en una ciudad, lo bonito es que tú tengas arraigo porque el arraigo es una forma de amor. Amor y arraigo que también se puede encontrar en la pintura de Ila Vaca, donde los colores cambian, reflejan el estado de ánimo y crean atmósferas que pueden hacer resucitar a un artista en sus obras. Gauguin vive a través de una mujer en Haití, en Tahiti. Bueno, uno resucita en sus cuadros de alguna manera, porque nosotros estamos haciendo resucitar a Gauguin cada vez que lo vemos. Entonces, lo que yo quiero un poco de mi pintura es que yo resucitar en las flores de mi propio jardín, que sería Valparaíso, o la nostalgia, o el viaje, por ejemplo. La próxima conversación del ciclo Pensamiento Propio está programada para el 18 de octubre, cuando Christian Worken dialogue con el periodista y escritor Francisco Mouat. Será limpio y ordenado disponible para volver llorando a sus casas sin saber.